Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Tu Babu Yukustun y Enjinakurek, una de las parejas más populares del mundo de las series de televisión y el cine turcos, hicieron confesiones que sorprendieron a todo el mundo tras su magnífica boda en París. Estas inesperadas declaraciones acudieron profundamente a sus fans y al mundo de las revistas. He aquí los detalles. La boda de Tu Babu Yukustun y Enjinakurek se celebró en uno de los lugares más prestigiosos de París. Esta noche tan especial, a la que asistieron las familias de la pareja, amigos íntimos y nombres famosos, fue el escenario de momentos de cuento de hadas. La felicidad de los novios casi se leía en sus ojos. Sin embargo, las declaraciones que llegaron poco después de la boda revelaron que este cuento de hadas no era tan perfecto como parecía. La pareja, que concedió sus primeras entrevistas a una famosa revista tras la boda, sorprendió a todos con sus declaraciones. Tu Babu Yukustun expresó sus sentimientos tras la boda con las siguientes palabras, Enjinakurek afirma, cuando celebramos esta boda, queríamos compartir un momento hermoso con nuestros seres queridos. Sin embargo, el estrés y la presión que sufrimos durante el proceso de organización nos impidieron respirar tranquilos incluso el día de la boda. Aunque queríamos que todo fuera perfecto, nos dimos cuenta de que una ceremonia sencilla y sincera nos haría más felices, añade. La pareja también se sinceró sobre cómo los preparativos de la boda afectaron a su relación. Tu Babu Yukustun dijo, nos descuidamos el uno al otro durante los preparativos de la boda y este proceso causó cierta tensión en nuestra relación. Mirando atrás ahora, nos damos cuenta de que una ceremonia más sencilla y sincera nos habría hecho más felices. Enjin dijo, el tamaño y el glamour de nuestra boda en realidad eclipsaron la sinceridad de nuestra relación. En la evaluación que hicimos después de la boda, nos dimos cuenta de lo innecesaria que era para nosotros una organización tan grande. Ahora intentamos pasar más tiempo el uno con el otro y volver a consolidar los cimientos de nuestra relación, declaró Enjin. Estas sinceras confesiones de la pareja recibieron un gran apoyo de sus fans. En los comentarios vertidos en las redes sociales, muchos fans apreciaron la honestidad y sinceridad de Tu Babu Yukustun. Mensajes como, lo que importa es tu felicidad, y, no todo tiene que ser perfecto, lo que importa es tu amor, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió la pareja. Tu Babu Yukustun compartieron las lecciones que aprendieron de esta experiencia y expresaron su deseo de crear recuerdos más sencillos y sinceros en el futuro. La pareja declaró, nuestro objetivo más importante a partir de ahora es pasar más tiempo el uno con el otro y fortalecer los cimientos de nuestra relación. Con el apoyo de nuestros fans, seguiremos nuestro camino más fuertes, afirmaron. Estas inesperadas confesiones de Tu Babu Yukustun y Enjin Akyurek revelan una vez más lo real y sincera que es su relación. Parece que estas declaraciones de la pareja darán que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Por encima de todo, lo importante es que el amor y la sinceridad están en primer plano. Tu Babu Yukustun dieron mensajes prometedores de que superarán este difícil proceso y harán que su relación sea aún más fuerte. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecido de compartir este momento tan bonito con vosotros, nos vemos en el próximo vídeo.